¡Hola amigos de TVial! Estamos en la Universidad Católica C de Sapienses para la Feria de Seguridad Vial. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen. ¡Acompáñenos! Señores, muy buenos días. El Consejo Nacional de Seguridad Vial hoy día le da la bienvenida a una capacitación extraordinaria, jornada y curso extraordinario para las capacitaciones. Es una capacitación especial, única y exclusivamente para ustedes. Las capacitaciones extraordinarias que ofrece el Consejo Nacional de Seguridad Vial, como muchos de ustedes ya lo saben, tienen una base legal. Y esta base legal está demostrada por el Departamento Supremo 040-2010-MTC, Resolución Directoral 3093-2010-MTC y la Resolución Directoral 728-2012-MTC. Entonces, para los regalos a ustedes tenemos una base legal, para darle la capacitación lo mismo, una base legal y para bajarle los puntos también una base legal. Dos son las capacitaciones que ofrece el Consejo Nacional de Seguridad Vial. Una, llamada jornada de capacitación extraordinaria y otra, curso extraordinario en tránsito y seguridad vial, en la cual estamos inmersos en ambas capacitaciones hoy día. Vamos a la... Es lo que no saben qué es uno y qué es otro. Guardado de capacitación extraordinaria, de acuerdo al Tgeno Supremo 029-2009-MTC, en su artículo 5, nos manifiesta que será participante todo conductor y fracción, ustedes de las normas del tránsito que han sido sancionados por alguna infracción grave o leve ¿cuánto vale una grave? 20 ¿y una leve? 5 oiga, acá hay 200 personas, acá hay 20 personas así que todos vamos a participar de esta capacitación no se olviden que si bien es cierto la ley es fría no tiene ni corazón ni tiene pensamiento porque la ley no está estipulada para una sola persona la ley está estipulada para el común denominador que somos todos nosotros pero sin embargo llega un momento un instante en que el legislador cuando hace la ley vamos a dejarle que se conmoverá ¿para qué? para darles un beneficio y ese beneficio es la exoneración del pago de la multa por la primera infracción grave o leve la más antigua le reduce los puntos y también hoy por hoy se elimina en el sistema toda la infracción completa ¿hay multa? si el conductor pagó la multa si el conductor pagó la multa no hay revolución de los pagados a veces me soy pero a mí me parece mejor esa persona porque es una persona responsable de sus actitudes administrativas que muchos de nosotros no lo tenemos muchos no lo tienen entonces esta persona sabe perfectamente que la papeleta impuesta cinco días después esta papeleta va a pagar un beneficio con descuento ¿cuánto va a pagar? vamos a imaginar una papeleta la famosa esa que ustedes les gusta tener constantemente y al menos tres o cuatro papeletas que entran a la misma G-47 ¿qué significa G-47? ese es el tema la pobreza que tenemos nosotros en cuanto a lo que manejamos la G-47 es una papeleta que invita por estacionamiento en zona no y vía ¿cuánto cuenta esta papeleta? el 12% lo viste ¿cuánto viene siendo el 12% lo viste? más o menos como 390 y tanto son sin embargo si ustedes pagan entre los cinco días inmediatos para después que se encuenta la papeleta ustedes van a pagar 56 soles ¿interesante? la ley es interesante y esa persona que ha pagado su papeleta con 56 soles también sale perfectamente después de dos años pagada la papeleta el día del paro dos años después esa papeleta se elimina automáticamente del sistema sin tener ningún tipo de capacitación militares en el camino y a lo que sabe perfectamente entonces esta persona a la cual ustedes se han reído porque por qué va a una papeleta es una persona responsable de sus actitudes administrativas inscripción inscripción para esta capacitación no existe una licitación puede tener más de 100 puntos sí puede tener 150 puntos sí 200 puntos también el sistema lo va a aceptar pero vamos a ver si lo va a ayudar aceptar es una cosa y ayudar es otra pensamos nosotros en cuanto a que si yo tengo 100 puntos muchos de ustedes dicen ah pero por 5 puntos voy a ir a sacar la capacitación sin embargo estos 5 puntos son tan importantes lo podemos llamar hasta 5 miserables puntos pero falta la licencia de conducir de una posible sanción administrativa por parte de la entidad que va a desancionar entonces si ustedes bajan 5 puntos de 100 puntos ya tienen 95 puntos y encima la nota que tienen encima del récord del conductor que a ustedes corresponde la reflexión de la licencia de conducir como una medida preventiva inmediatamente desaparece ¿por qué? porque esa medida sabe cuando usted tiene exactamente 100 puntos o más ahí viene el tema ahí viene el tema esta persona saliendo por 5 miserables puntos bajó a 95 si le abrieron las puertas para la siguiente capacitación por supuesto en un segundo más yo les voy a explicar cuál ha sido esa llave para abrir la puerta para entrar a la otra capacitación frecuencia de este tipo de capacitación es por primera y única vez en la vida nunca más volverán a ver este tipo de capacitación por eso para inscribirse en esta capacitación hay que tener criterio esa palabra es famosa criterio ¿por qué criterio? porque hay que tener conocimiento de si me inscribo o no me inscribo y muchos de ustedes en vez de llamar por teléfono a la oficina para inscribirse van a las escuelas o a los centros que nos van a inscribir y encima que les cobra 10 soles o 20 soles ya no me inscribo a la oficina o vayan a la oficina calle los tucates 1, 2, 3, 6 sanicidio y ahí no les pongamos y si les decimos las cosas como son porque para eso estamos capacitados para decir a ustedes que les corresponde esta capacitación esta no les corresponde mejor decir esta primero vuelta segunda vuelta primera vuelta segunda y no lo que dice el sistema el de frente el sistema saca curso jornada y a veces no más inscriben y mucha gente a veces los estafados son porque nos hemos dado cuenta que hay matricula los papeles que suelta la matricula de la inscripción como va a ser posible que una persona ha consiguido con el 25 punto de este instinto al curso extraordinario imposible sin embargo le quitaron 20 soles sin embargo le quitaron 20 soles y lo asesoraron bien no es como yo digo siempre cuando yo tengo algo que pagaba de impuestos ¿dónde voy? ¿a la suma? o yo voy al seguro social ¿se es lo que ustedes hacen? eso es lo que ustedes hacen en vez de ir al sitio donde les van a capacitar correctamente van a cualquier estirita la gran descanza no se da la norma porque no tenemos que correr eso no te va a durar eso es el tema por eso señores vamos hablando de que siendo la primera y única vez en esta capacitación hay que tener conocimiento y criterio para poderse inscribir en esta capacitación entonces haciendo un resumen jornal de capacitación extraordinaria para todo conductor infractor de la norma que ha sido sancionado por alguna infracción ¿grave o leve? grave 20 puntos leve 5 puntos no estamos hablando de muy grave ¿verdad? no me vaya a hacer la productividad de la niña muy grave no, 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 no eso no va beneficio exaltación del pago multa si el conductor pago no hay revolución que lo paga y vamos que a la distinción no existe una dedicación y en la capacitación la frecuencia es por primera y única vez en el bar si bien curso extraordinario de educación en tránsito y seguridad vial y cual será participante de todo conductor infractor ¿quién es? ¿quién es? nosotros vamos suéltese suéltese ustedes son los culpables hay un beneficio por supuesto la ley es magnánima reduce 30 puntos firmes señores 30 puntos firmes la multa esta capacitación no le permite la exoneración el pago de la multa y para inscribir ajá habíamos hablado de esa persona que con los 5 miserables puntos se había levantado temprano y había venido a la capacitación para bajar 5 puntos sin más de vivir esos 5 puntos de importante son a cuánto bajó de 100 menos 5 entonces se presenta ahí está la llave las llaves para entrar a la otra capacitación dice que para inscribirse a esta capacitación purga extraordinaria debe tener como mínimo 30 puntos ¿por qué mínimo 30 puntos? porque no puede ser 25 porque justamente la ley dice tiene que ser mínimo 30 puntos para inscribir si o no 20 exactamente porque lo que se baja son 30 puntos y un máximo de 4 95 puntos ¿se acuerdan que hablamos de los 5 y que no el punto? a cuánto bajó entonces esta persona tiene las puertas abiertas para empezar a esta capacitación purga extraordinaria en educación en clases y seguridad diaria y le bajaremos ¿cuántos puntos? de 95 que tenía de esos 5 miserables puntos bajamos 5 llegamos a 95 ¿a cómo debemos bajar ahora? a toda la licencia nuevo poder que había que había ¿eh? se acababa porque ya ya se confía y cuando ya pero ¡oh! la anterior capacitación contada esa era por primera y única vez en cabina la frecuencia de este curso extraordinario de educación en clases y seguridad vial cada dos años después de la capacitación hoy el día 20 de octubre del 2018 ¿cuándo me volveré a capacitar nuevamente? ¿en curso? ¿en curso? ¿cuándo? ¿por qué quiere? ¿por qué no suena que se tuvo fue campeón mundial de fútbol? ¿no me he esperado? no se lo digan no se lo digan entonces no se lo digan haciendo un resumen o haciendo un resumen de las dos capacitaciones podemos decir que llevando las dos capacitaciones hemos bajado 35 puntos como mínimo y como máximo 50 puntos ¿dónde están los 35 puntos hermano? ¿a qué han venido? acá a mirar a Robert Redford ¿qué ha venido? la respuesta no hay autógrafo que va a decir la respuesta ¿a cómo? ¿dónde están los 35 puntos? ¿sabes? claro 5 puntos que van bien el curso gojada y 30 puntos el curso general ¿está sumando? ¿y dónde están los 50? ¿dónde están los 50 puntos que van a bajar? ¿dónde están los 50 thì? ¿dónde están maldado ya no agarró ¿dónde están los 50? ¿dónde están por favor Marten con las rapos? le dijo a la señora que no venía que venía al curso hasta la noche hasta la noche entonces ya sabemos que bajamos mínimo 35 puntos y máximo 50 años es muy importante saber con lo que vamos a tener en consideración porque ustedes viven de la licencia de conducir eso es el alma de trabajo de ustedes el día que no tengan esa licencia porque ahora en estos tiempos ya perdemos la licencia de conducir con una facilidad que ustedes dicen ay ma mía pero perdemos la licencia de conducir ¿cómo manejamos? a calentemente por favor por favor ¿ustedes no tienen derecho a hablar de Dios? el único que habla acá soy yo el cantante no se olvide la voz entonces ¿para qué necesito el micro si tiene una voz de el negro? o el blanco lo pone negro ¿para qué necesitamos micro? y que te va a cantar un bolero no no entonces ¿cómo manejamos ese tema? lo importante para manejar es tener criterio es una palabra muy importante criterio es un medio de comunicación nuestra total a 24 horas del día me levanto con criterio y me acuerdo con criterio mis actividades en base a lo que es el criterio voy a mi tierra o voy a la derecha me pago o rechazo eso es criterio para no poder cometer errores que siempre nosotros lo cometemos y constantemente este accidente de tránsito inunda a cuatro familias porque alrededor de cada cuerpo hay un promedio de más o menos 100 a 200 personas que sufre y por la mantenía de un conductor ¿conductor o chofer? ¿de menos chofer? ¿cierto? ¿cierto? porque si son culpables ¿qué estamos hablando? ¿conductor? yo ¿conductor? 52 años manejados nunca he tenido una infracción nunca jamás y no me digan que yo manejo de esta forma porque yo también manejo como ustedes manejan yo me escuchan por favor o los saco a hablar porque no es fácil hablar hacen un favor no es fácil hablar y a 200 personas con el pulmón que tengo no es fácil hablar así que tranquilo hablo yo o hablo con ustedes entonces acá hay una una cosa muy simpática alrededor de cada persona son 100 a 200 personas que sufren por la incapacidad por la ignorancia por la mata de criterio ¿de quién? de aquel conductor vamos a llamar de conductor para que no se ofre ok ese conductor con el pulmón generalísimo generalísimo acá solamente vemos acá ¿cuántos muertos? cuatro ya tú no lo conoces ¿no? acá hay uno este el baby y la señora que de repente la señora está embarazada no lo sabemos porque de repente el gordito come bien comía bien entonces este tipo ¿podemos arreglar este vínculo? ¿está bien o no? sí ¿está bien? ¿está bien? no se queden dormidos porque es una sala de seis horas acá con el doctor el consejero el señor es el presidente del consejo nacional de seguridad un aplauso por favor gracias a él gracias a sus actitudes hemos conseguido este local y hemos congregado a todos ustedes gracias a él tenemos muchos beneficios y muchas facilidades para poder dar las capacitaciones muchas gracias buenos días gracias por la introducción bueno ante todo felicitarlos por su presencia acá agradecerles esta concurrencia el día sábado y expresarles algunas cosas que creo que merecen una reflexión conjunta de parte de todos nosotros nosotros como país tenemos uno de los índices más altos en América Latina y en el mundo de sinistralidad y en buena cuenta detrás de la sinistralidad hay muerte lesionados y daño económico sin que sea una cifra oficial 30 mil millones de soles anuales es el impacto económico en la economía del país así como hay otros factores que atentan contra el crecimiento y el desarrollo social como la corrupción como la falta de políticas esta falta de cultura vial en el país de las que todos somos parte y todos somos responsables nos merece a nosotros una reflexión y un reenfoque de nuestra vida pienso desde mi experiencia en el sector público que es en muchos sectores que es tan dramático como ir con un familiar a un hospital y que no sea atendido y que se muere en el hospital tan dramático como no poder encontrar el cupo para un hijo a un colegio nacional que una persona muera o fallezca por falla humana por irresponsabilidad por exceso de velocidad por estado de embriaguez en una pista en una vereda en una calle en una autopista sé que para ustedes esto es una un esfuerzo de venir a capacitarse el tema es para qué para qué reducir puntos para seguir trabajando para tomar conciencia para tomar conciencia muy bien tomar conciencia nos permite a nosotros saber si nuestros actos son buenos o malos nos vamos a equivocar en todo pero un nivel de conciencia más alto nos va a permitir tener la posibilidad de decidir mejor en cada uno de nuestros días de tomar decisiones correctas de controlarnos y de generar una cultura de vida la cultura de la muerte la cultura del dolor la cultura del invalido en casa que no puede producir que es una lástima que es una carga que es un reto que la vida lo ha querido así no debería ser consecuencia de la irresponsabilidad del peatón o del conductor debería ser una consecuencia de la naturaleza de que el hombre va a enfermar y va a morir de que hay desastres naturales no por imprudencia tenemos una obligación nosotros los peruanos de mejorar nuestro concepto de vida y mejorar nuestro concepto de vida es mejorar nuestro concepto de ciudadanía queremos un país mejor más ordenado si el Estado no hace el Estado hace haz tú ¿cómo construyes ciudadanía? respetando seguridad vial ¿cómo construyes calidad de vida? respetando seguridad vial no poniendo pretextos no buscando culpables no buscando victimizarse no haciendo corrupción no coineando necesitamos señores señoras necesitamos tener una revolución educativa desde la conciencia y yo vuelvo al ejemplo pónganse en el caso de que ustedes ingresen a un hospital público y que no haya una camilla que no haya medicamento eso es menos dramático que alguien muera en una carretera en una autopista en donde sea por culpa de infringir normas no tenemos derecho a dañar a nadie y a la vez tenemos derecho a proteger nuestros trabajos a tratarnos bien a enaltecer esta nuestra condición de peruanos a educarnos a generar una actitud positiva en nuestras familias en nuestros hijos en nuestros padres abuelos hermanos hay que reducir puntos hay que reducir puntos no hay que embriagarse como como una persona como un animal no no tenemos que mejorar nuestro consumo de alcohol como ciudadanía aquí nos lleva nos hace más felices nos hace más hombres meterle el pedal insultar al otro darnos las de pepe el vivo ser sancionados y después ah no lo arreglo y bajo los puntos nada más no tiene que haber una cultura de la reflexión por la vida porque cuando nos toca decimos uy me tocó y ahora fíjense nosotros como país deberíamos tener un nivel de vida mucho más alto porque tenemos eso que de repente no se entiende bien la suerte vamos a llamarlo así no creo en la suerte pero vamos a llamarlo así ya nació un país con mucha riqueza tenemos trabajo podemos llevar un alimento a casa si vemos migración de países hermanos dolorosas si ustedes tienen un instrumento de trabajo un instrumento de vida de sobrevivencia no hagamos que ese instrumento se vuelva un arma de violencia un auto es un bien peligroso y eso es un estándar depende como lo uses no hagamos que el auto se vuelva un puñal hagamos el auto un instrumento de trabajo piensen cuando insultan al otro en sus hijos en sus papás en sus hermanos piensen en cuando falten el respeto al otro o cuando violen la norma de tránsito que a ustedes no les gustaría ser víctima de esa imprudencia y de esa negligencia aprendamos a ser un país respetuoso aprendamos a ser un país responsable aprendamos a tener ciudadanía ciudadanía y calidad de vida no significa ser rico significa ser digno el Estado hace sus esfuerzos con errores los mejoraremos el Estado hace los intentos de llegar a ustedes de la manera más directa me alegra ver tanta gente una mañana en una universidad que esta universidad como cualquier otra se pueda volver un centro de formación no es una feria no es una pachanga no es un lugar de estudios y se estudia en un instituto técnico en tu casa en la universidad en el internet en el auto en la información y va generando ciudadanía de nivel alto alto personas ciudadanos con razonamientos críticos y un razonamiento crítico supone una reflexión primero ante uno mismo luchemos por la vida no tengamos cultura de muerte seamos responsables a donde nos lleva lo otro a donde lleva el exceso de velocidad a donde lleva el alcohol a donde lleva la corrupción a una tumba de forma apresurada y a la cárcel y al dolor se puede ser se puede tener una vida más serena si vale la pena una vida desordenada imprudente negligente los peruanos no solamente tenemos derecho a una sociedad más digna más correcta sino también tenemos la posibilidad de serlo nosotros tenemos condiciones porque todos ustedes todos nosotros tenemos altísimas capacidades altísima vocación por el trabajo somos una sociedad con una tradición de laboriosidad somos una sociedad con una tradición con una historia de gente trabajadora de gente esforzada podemos construir una cultura de seguridad vial ¿acaso es eso difícil? no lo saben sí es cuestión de implementarlo es cuestión de ir conversándolo es cuestión de que estas reflexiones sean permanentes más que por ustedes mismos que todos ya tendrán más de por lo menos 20 años 30 y veo mucha gente de 40 para arriba por sus hijos para que sus hijos vivan en una sociedad que se respete por sus nietos por sus hermanos para que los ancianos sean respetados para que los cruces sean respetados para que nuestro vocabulario se module no podemos ser generosos no podemos ser cariñosos con un vocabulario eso es ordinario eso es basura si esa es la manera de tratarnos bien mejor ya no nos tratemos mal porque tratarnos mal representa meter el carro atropellar matar incendiar entonces como no sentirme yo contento de tener la oportunidad hoy en este nuestro segundo día de feria de ver un auditorio lleno que creo que tiene como finalidad ser capilla este local ¿no? eso es lo que yo tengo entendido en buena hora porque la construcción de las cosas buenas la construcción de Dios para los que creen se hace también construyendo una sociedad justa como presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial primero mi agradecimiento por la masiva presencia mis felicitaciones y mi invocación a un compromiso para que ustedes como nosotros ustedes sociedad civil ustedes conductores podamos empezar un cambio que no demore 10, 20 años que al próximo año digamos no tenemos 8 mil muertos tenemos 50 heridos ¿y por qué? porque llovió de mi parte mi compromiso como funcionario público de hacer una gestión transparente honesta correcta y aguda insistente en llegar a la ciudadanía de su parte está en ustedes la respuesta ¿sí? muchísimas gracias bienvenido continúe con su mucha razón tenía el señor Albán cuando decía que había que tener responsabilidad y eso es lo que hablamos lunes, miércoles y viernes a todos los alumnos les digo lo mismo lo mismo responsabilidad esta capacitación no es para venir a subir puntos sino es para bajar puntos y mejorar la calidad de vida que tenemos porque estaba hablando de que ese cartoncito en mijado que tenemos ese cartoncito en mijado es el que lleva la comida a la casa y eso es el arma de trabajo de ustedes también les decía que gracias a ese cartoncito yo he conocido gente que ha hecho hijos profesionales médicos yo conozco a uno que ha hecho un hijo médico y a otro ingeniero porque no si es arma de trabajo honrado y decente el único tema es que hay que tener criterio para eso nada más que criterio no se les pide nada única y exclusivamente criterio y estábamos hablando al respecto de la irresponsabilidad de la forma como manejamos ahí tenemos cuatro fallecidos el vehículo ya no sirve pero de repente en algún instante nos falta uno que le gustan las vejeces y lo quiere preparar pero lo que no se va a recuperar nunca es la vida de esta gente que murió por un chofer irresponsable ahí tenemos cuatro huertos otro tipo de irresponsabilidad en Puno quien tuvo la culpa ahí no solamente el conductor sino también tuvo la culpa la autoridad porque lo que se están viendo no es escarcha eso ya es lleno y como permitió la autoridad que pasaran los vehículos cada vez cada punto por lo menos vamos a calcular que tenía 50 personas como el chofer se atreve a meterse a esa pista si solamente con el motor sin acelerar el carro este gulatero y no le pongan el freno porque ese carro se va como un jabón sin embargo donde está el criterio de ese chofer donde está la responsabilidad que tenía que tener ese chofer ninguna la autoridad como permitió que pasara ese vehículo y ese auto que habíamos visto en Ayacucho chocó contra Molina de arranque al lado derecho ustedes podrán ver la policía con tres cuerpos era el chofer la safata y el copiloto ahí nomás iban tres muertos fueron 19 heridos de los cuales fallecieron 15 más 4 muertos del auto eran 19 muertos señores y no lo imaginemos como 19 muertos porque efectivamente ya son 19 muertos pero si hubiera sido mamá de uno de ustedes la hija la queridita la de los 4 años la queridita de ustedes o la esposa o la hermana muy amada que hubiera muerto por culpa de quien de un irresponsable que no tuvo criterio de un tipo que no supo lo que era tener un vehículo y justamente la empresa supuestamente lo contrató como 3C máxima categoría con un récord intachable pero intachable de qué para poder llegar a estos extremos entonces hay que tener consideración con lo que nosotros hacemos a la hora de manejar criterio importante y entonces vamos hablando de una cosa histórica porque hay que pensar por la historia cómo empezó los accidentes de tránsito en el año 1886 en Londres esa mujer que está circundada murió atropellada por vehículos no le digan triciclos porque me imagino que era el primer vehículo que se lanzaba en la humanidad los testigos de la causa dijeron que este vehículo iba a una excesiva velocidad 6.4 kilómetros a la hora tremenda velocidad sin embargo el juez se dio la causa sentenció y dijo que esto no debería de volver a ocurrir nunca más en la vida pero el juez hablaba en el año 1886 demasiado tiempo ¿verdad? porque si nos trasladamos a la época actual 2018 la tecnología la tecnología elevó demasiado ahora hay carlos pero que corren pues a 300 kilómetros 400 kilómetros es tecnología y el viejito en Londres en el año 1886 sentenció que esto no debería de volver a ocurrir nunca nunca más pero él hablaba pues como le dijo en el 1886 para el año 2018 recuerden que en Estados Unidos ya los carros a partir del día 4 de julio ya están circulando después del día de la independencia ya están circulando los vehículos del año 2019 que ni siquiera en foto lo vamos a ver y si veremos algún carro de esas naturales lo veremos pues dentro de 3, 4 años si acaso alguien tú de repente te estás haciendo esos carros así es ahora hay vehículos que tienen 64 válvulas a mí me encantó ver en la en la computadora los vehículos que ahora a la fecha ya estamos se están manejando un Q10 Audi acá no hemos visto 10 todavía 8 hemos visto no 7 sí pero 8 no 9 tampoco imagínate cuando veremos el 8 el próximo que lo traigas tú porque te vas a tragar la tica tú vas a tragar la tica nos traigas déjanos que todo el mundo nos va a mirar el carro así y lo vas a aplaudir porque otras cosas no vas a hacer nada entonces ahí tenemos el primer accidente del cual fue víctima esta mujer por atropello vamos a hablar de una estadística sí porque las estadísticas hablan muchos de ustedes dirán que no son puro número oíganme ese número lo está hablando y lo hemos hecho tan fácil para que ustedes lo puedan entender entender que es lo que cada año en el mundo muere un millón doscientas cincuenta mil personas por accidentes de tránsito en la segunda guerra mundial morieron setecientas mil almas en tres años de guerra guerra no accidentes de tránsito y setecientas mil una miseria con respecto a que cada año muere un millón doscientas cincuenta mil personas por accidentes de tránsito no les parece que es un poquito fabuloso solamente escucharlo en el Perú mueren nueve punto cinco personas diarias ahora estamos hablando acá mañana nos enteraremos que un bus se cayó y murieron cuarenta personas o que pasado mañana en la carrera central una pareja un grupo de familia venía de la Orolla hacia Lima y un ómnibus cargado de niños se abrió en la pista y se lo llevó por encima al alto y murieron cuatro y si ese nuevo punto cinco lo multiplicamos por trescientos y sesenta y cinco días estamos hablando de tres mil quinientos y algo de muertos al año y no lo vemos como que se murieron tres mil quinientos no y si dentro de esos tres mil quinientos están nuestras familias ahí viene el tema del sufrimiento alrededor de cada muerto sufren cincuenta o doscientas personas máximo de cien la mamá y cuántas veces hemos visto en un accidente de tránsito que muere la familia completa papá mamá y los hijos ¿verdad? nos reímos porque bueno se murió el de allá pues y como yo no lo contamos me reí pero si ese de allá eres tu mamá tu papá tu hija tu abuelo tu abuelo ahí si podemos caer en serio si nos volvemos a llorar entre veinte a cincuenta millones de personas sufren lesiones por diferentes tipos de accidentes de tránsito óigame lesiones nada más hoy camino muy bien perfecto y mañana porque alguien me atropelló o alguien me chojó el vehículo voy a empezar a caminar con el burrito y soy joven todavía ¿cómo es posible? por un accidente de tránsito y entre las tres causas principales de cuantos de personas de cinco o cuarenta y cuatro años figuran los traumatismos causados por el tránsito es exageración exageración si no adoptamos medidas inmediatas y eficaces dichos traumatismos se convertirán en la quinta causa mundial de muerte quinta causa mundial de muerte con unos 2.4 millones de muertos al año por accidente de tránsito si eso lo podemos prever hay una teoría que dice que nadie sabe a matarme a tomar un accidente y el accidente es fortuito está bien fortuito pero si ese accidente fortuito lo conviertes en criterio ya no es accidente y es una buena actitud en cuanto al manejo ¿cómo cruzamos una vía? ¿cómo cruzamos una vía? el ámbar el ámbar perdónenme que no se pueda visualizar ese producto que estamos viendo porque el aparatito no funciona bien pero les voy a explicar lo que significa un ámbar un ámbar en un cruce ¿cuántos de nosotros hemos visto o lo hacemos? vemos el ámbar y lo pasamos dos y tres y detrás de él vienen dos o tres más en rojo técnicamente está demostrado que el ámbar ya el ámbar ya no es siga es pare pare señor pare si usted está viendo que se prende el ámbar pare pare porque técnicamente está demostrado que cuando yo estoy en ámbar es mi ámbar es verde y viene la colisión y después viene la 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 ceja del del que está en ámbar pero ¿por qué te cruzaste la mía si yo estaba en ámbar y a mí que me importa yo estaba en verde mejor que ámbar ¿por qué te cruzaste tú el ámbar mejor? vamos a discutir a partir de ahí ¿qué tenías tú? ¿apresura? ¿una apremura demasiado? ¿te comunicaron que tu mujer estaba pariendo? ¿cuál era el tema? tenías que parar porque el ámbar es pare señores no se la coman no se la coman porque detrás de ustedes hay otros sinvermezas que se cruzan rojo ¿lo ven o no lo ven? y por estas horas más todavía respetemos si quieren que lo respeten respetemos oye la base primordial de los principios y valores si yo no te respeto ¿qué respeto voy a pedir? ¿qué respeto te voy a exigir? ni uno entonces acá este vehículo estaba parado en el ámbar acá venían ya otros vehículos ustedes muchos de ustedes han visto este video otros carros un grupo de carros viene y se para pero hay un salvaje que se lanzó viene el otro que estaba en verde y se lo tira se da por esta campana y este fue el que pagó los platos rotos porque ya no pudo ni correr ya no pudo y el carro que venía en verde se lo llevó de encuentro y lo mató ¿consecuencia de qué? de un salvaje que se cruzó el ámbar que fuera tú el peatón él el que se cruzó el ámbar y yo que estoy en verde yo soy el causante de tu muerte por el salvaje que se lanzó en el ámbar puede ser de sueño pero es realidad tú también lo haces ¿no? te cruzas el ámbar ese es el tema ¿qué difícil es manejar? no es fácil siempre y cuando tengamos la conciencia de tener criterio de lo que estamos haciendo uso de cinturón de seguridad perdón que no hayan los videos esto es fabuloso pero perdón no vamos a llegar a ver este la chulentita el video que muchos caen de la boca estoy pidiendo perdón y me voy a ir a dar aquí el video ¿cómo es el cinturón de seguridad? qué difícil es utilizar el cinturón de seguridad qué difícil señores ¿cuántas veces he cocido la bauta no tiene cinturón de seguridad que hacen un cuerpo lo apuntan ya tienen una carrera de este tamaño es lo que va a quedar grande muchas veces ustedes le dan la vuelta se lo ponen debajo de la pierna y se sientan ya está con cinturón ¿verdad o mentira? sí yo les voy a dar o quieren que les hable del artículo quinto de la ley eso a mí no me interesa porque matarles el producto ¿quién sanciona? no sabe no sabe muchos de ustedes saben ¿quién sanciona? no papá ¿tú has estado en mis capacitaciones? no puedes hablar barbaridad no puedes hablar acá se han hablado bien vamos a hablar de nosotros ¿cómo es el cinturón de seguridad? les quiero decir que es importante ¿cómo es el cinturón de seguridad tiene la tecnología? yo compré un auto nuevo yo estaba manejando mi mujer no se puso el cinturón de seguridad y empezó a sonar el pi 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 pum se me apagó el motor mira la tecnología y hay gente que estudia la tecnología para que tenga tus seguridades ¿y tú las usas? ¿te das caso tú a la seguridad? no sin embargo el carro mío se apagó el motor señor le dije que me coge ponte el cinturón se puso el cinturón y arrancamos nuevamente y hasta ahí ya lo paramos eso es ahora tecnología hay gente que estudia que trabaja para que ustedes tengan seguridad si ¿lo usamos? no ¿para qué nos vamos a poner el cinturón de seguridad? si están los pueblos nomás además no me lo pongo porque me corta el cuello justificaciones en la vida la tenemos 101% y lo normal lo real lo correcto ¿lo hacemos? no no por eso que estamos acá acá no estamos con palomas acá ni siquiera cóndores gallinazos y todavía carroñeros seguimos hablando de la estadística problemática en el Perú en los últimos años el 98% de los accidentes de tránsito ocurrieron en las vías urbanas exagerado 98% el 2% en las vías de carretera y así mismo con respecto a accidentes fatales o muertos el 74% ocurrieron en las vías urbanas altísimo y el 26% pasale la voz a mi socio hermano todos los estamos acá y el 26% en las carreteras altísimo ¿cuál fue la causa principal de los accidentes de tránsito en el Perú? factor humano ese cuento que le venden a ustedes que los frenos no justifiquen sus errores viejo con una estupidez o aquel que dice que se me cruzó el perro y por eso maté al niñito que estaba curando la vía actitudes negativas vamos a o si no le echan la cuerpo a la velocidad no tenía apuro la principal causa de los accidentes de tránsito factor humano nada más si ustedes son los culpables de los accidentes de tránsito con un 84% y ese 84% es altísimo alto demasiado estadísticamente hablando por cada mil personas 840 840 solamente se vivan 160 yo uno de ellos 840 es demasiado altísimo dice desglosando velocidad 34% por cada mil 340 vamos a velocidad ¿estás apurado? ¿estás apurado? ¿qué pasajero? ¿qué pasajero? yo no bajo el pasajero a mí nadie me tiene que obligar a hacer lo que yo no debo de hacer o el pasajero paga la papeleta el pasajero asume los puntos ¿quién es el gil? ese es el tema claro ¿qué pasa con los angelitos? no no quiere decir imprudencia del conductor ¿cuánto? 28% alto por cada mil conductores imprudentes 280 eso es alto eso es alto ebriedad a la ebriedad por lo menos ya regalamos algo porque a las mil 120 hay borrachitos todavía todavía hay borrachos mejor vayas en un trago ¿quieren tomarse un trago? taxi de ida taxi de regreso bacán no hay problema está mancún ¿verdad? no la salta no falta que te salte otra cosa más la imprudencia del peatón el peatón también tiene la culpa el peatón también el peatón es el irresponsable número uno pero miren ¿quién es el peatón? siempre yo toco la fibra tu mamá ahí está el peatón tu mamá tu mujer con la niña caminando y con el tema al otro lado ese es el peatón tu familia entonces el peatón dice que tiene 8% pero que hasta ahora yo no he escuchado en la noticia que el peatón chocó a cúster a través he escuchado sí usted choca el peatón y lo mata y lo mata a 20 metros piensen ustedes que cuando están cruzando una avenida ese peatón es tu mamá hay que pensar aquello tajantemente hay que pensar o a ti te gustaría que yo chofer tu mamá está cruzando yo le meto el carro así lo haces así haces tú con todos los peatones no se olvide que el peatón lo único que lo define son sus cuatro huesos ahí no lo defiende nada así que ¿qué maneja? una cúster carrocería chasis ¿verdad? ¿quién tiene la actitud que toman el peatón? o usted tiene que frenar o dejar pasar al peatón eso es lo correcto ahí está el tema de los principios y valores ¿ustedes tienen principios? a mí me parece que no porque están acá por faltosos ese es el tema al peatón hay que cuidar los irresponsables no cruzan por la calzada cruzan la pista por la mitad de la vereda por la mitad de la pista no usa los puestes peatronales es un irresponsable total pero entre un peatón y ustedes no lo vean como peatón míralo como tu mamá ¿tu mamá o tú? entonces se atropea estoy preguntando es una cosa válida entonces imprudencia del pasajero ah también el pasajero tiene imprudencia pero ¿quién tiene la culpa de imprudencia del pasajero? el cobrador porque el cobrador con esa tonalita que va que con pie derecho y baja con pie izquierdo con la rueda de atrás estás expuesto ese es el tema la inhabilitación y la cancelación de la licencia de producir ¿y quién va a tener la culpa de todo esto? nosotros únicas y exclusivas no se olviden que las sanciones pecuniarias por tránsito a mercados a los productores se imponen de acuerdo a los siguientes porcentajes de la UIT que hoy por hoy son 4.150 no se olviden el monto de la UIT será la vigente a la fecha del día del pago por eso lo más importante es pagar sus papeletas a tiempo si a mí me pusieron una papeleta en el año 2015 con el UIT de aquella época en todo caso nosotros vamos a pagar ahora esa papeleta con el UIT actualizado el beneficio del pronto pago se aplica a los transportistas públicos y privados gracias a el decreto supremo 009 2015 vigente desde el 25 de septiembre del año 2015 antiguamente había una discriminación en la ley que no debía de existir yo era particular yo tenía beneficio de pago ustedes eran transporte público transporte pesado y ustedes no tenían beneficio de descuento mientras que yo pagaba 150 soles por una papeleta que costaba 500 ustedes tenían que pagar esos 500 soles pues vino el decreto supremo 009 2015 y a partir de ahí del 25 de septiembre del año 2015 empezamos a hacer ya los discriminativos igualativos en ese momento llegó el momento de que todos somos iguales porque todos eran licencias de conducir y entonces a partir de ese momento ya nosotros pagábamos como pagaba el particular la incidencia es al hecho de cometer la misma infracción dentro de un lapso de 12 meses a ustedes que les encanta tener esa papeleta G47 o la N07 que famoso es por favor no se confundan en pagar una papeleta N18 un duplicado en el mes lo lleva a la ruina total en el año sancionada con el nombre de la multa establecida cierto nueva infracción que es aquella cometida con posterioridad a los 12 meses y será considerada en el pago como la primera estamos estableciendo conceptos y algo importante cuando nosotros obtenemos la licencia de conducir la obtenemos nunca con 100 puntos siempre con 0 puntos y a medida que vamos caminando en la selva de cemento vamos obteniendo puntos muy graves 50 60 y 70 puntos graves 20 puntos y leves 5 puntos si yo llego a obtener en un plazo de 24 meses el punto de 100 puntos seré sancionado por acumulación de puntos la primera vez 6 meses por favor cuando estemos suspendidos respetemos esa orden de suspensión no salgan a manejar no salgan a manejar porque con la palabra suspensión le pueden aplicar la papeleta la M4 que su item B dice como sanción pecuniaria una UIT 4.150 soles 10 años de menos porque lo pecuniario se consigue mañana el tema importante es la sanción administrativa inhabilitación y cancelación de la licencia definitiva definitiva por no haber cumplido la actitud de los 6 meses por acumulación de puntos no quieren ustedes llegar al extremo y ojo cuando es cancelación es cancelación ya no hay vuelta que dar no hay ley no hay juez que le pueda suplantar esa cancelación definitiva de la licencia después de haber llevado en los 6 meses de sanción ir a un curso de sensibilización y seguridad viada al infractor por escuela de conductores autorizado por el ministerio de transportes el cual después de 40 horas de capacitación levantarán la sanción y en ese momento serán habilitados en cuanto al puntaje y podrán volver a manejar claro le eliminan 100 puntos y se queda en 0 puntos pensemos que se eliminó tenían 140 eliminaron 100 y quedó 40 para la siguiente etapa o para rectificar la actitud de manejo con capacitaciones para poder bajar esos 40 puntos si yo cometo por segunda vez esa misma acumulación de puntos a que conlleva a que la sanción conllevará a 12 meses 12 meses y entonces a partir de ese momento ¿cómo mantenemos a casa 12 meses? ¿de qué mantenemos la casa 12 meses? terminada la sanción volvemos a tener el mismo curso de sensibilización y seguridad vial al infractor en cualquier escuela de conductores autorizado por el instituto de transportes 40 horas de capacitación ese curso tiene un costo no es como este gratuito ese si es curso con costo ¿por qué? porque es una institución privada la que da la capacitación llevamos la capacitación levantamos la sanción y si cometemos por tercera vez esa misma sanción lo más lógico será la cancelación e inhabilitación definitiva de la licencia de conducir porque no se concibe que en 24 meses una persona tenga 300 puntos lo más importante de todo es que estas capacitaciones sirvan desde el punto de vista humano el Consejo Nacional de Seguridad Vial le da a ustedes este tipo de capacitaciones para poder bajar puntos para que la licencia de conducir que es la herramienta que lleva la comidita a la casa sea privilegiada y no la destruyan tengan la conciencia manejar con criterio es muy importante como ustedes saben el objetivo de estas capacitaciones extraordinarias básicamente es que ustedes conozcan el sistema de licencia de licencia de licencia de licencia de licencia de licencia este es un sistema abierto un sistema que si ustedes ingresan a la página del MTC o a la página del consejo pueden observar realmente que es lo que ocurre en sus casos el día de hoy vamos a aprender algo brevísimo en este momento como conocer y como saber cada uno de nosotros el estado de nuestros puntos para que no necesitemos ningún tipo de tramitadores ni un amigo ni alguien que nos diga equivocadamente una información que es fácilmente obtenida muy bien cuando ustedes vean e ingresen a la página del MTC www.mtc.gov.pe van a entrar o si no en cualquier buscador en google sistema de licencia de licencia o sistema de puntos o reducción por puntos ¿qué van a observar en primer lugar? ¿qué van a permitir? ¿qué van a permitir? ¿qué les va a permitir conocer ese sistema? en primer lugar el nombre del administrado el documento de identidad el número de la licencia la clase o la categoría la vigencia el estado de la licencia si las situaciones son muy graves graves o leves si tiene o no una sanción sanción vigente como ya lo ha explicado el señor Fonse para que una persona sea sancionada tiene que ser debidamente notificada mientras tanto soy una persona que ha acumulado puntos en la parte inferior voy a ver qué entidad me ha impuesto la infracción cuál es la papeleta el número de la papeleta la fecha de comisión el día que me colocaron la infracción la fecha firme la falta la resolución los puntos firmes y puntos en proceso esa información es pública es abierta cualquiera de nosotros puede obtener el día de hoy hemos analizado el caso de varias personas y que hemos podido ver que muchas personas tienen sus puntos en proceso otras ya llevaron la capacitación el objetivo de la capacitación el objetivo más importante y más grande no reducir sus puntos el objetivo de esta capacitación básicamente qué cosa es concientizar qué más sensibilizarnos saber que nosotros también somos parte y somos agentes de cambio si nosotros mejoramos nuestra conducta en las vías qué vamos a qué vamos a mejorar nuestra vida la vida de los demás nosotros hicimos una capacitación piloto hace unos meses de la empresa de transportes los chinos ¿alguno es de la empresa de transporte los chinos? digan la verdad estamos como en una iglesia del párrafo no hay ningún problema lo que se ve acá lo que se sabe acá se queda acá y si esa persona participó en esa capacitación ¿quién es de los chinos? ¿tú participaste en la capacitación con nosotros? no él no asistió a esa capacitación no pudo pero no solamente fue una capacitación para reducir puntos sino que también se tomó una prueba psicológica ¿qué demostró? ¿qué salió de esa prueba psicológica? que muchos tenían estrés que ustedes manejaban con grandes cargas no solamente con el temor de que le coloquen una infracción más y lleguen a los 100 puntos y les sorprendan su licencia no solamente que la empresa de transportes diga cuando yo ya tengo 60 puntos ¿sabes qué? anda buscando dónde vas a ir porque conmigo ya no puedes seguir o no es así muchas personas en el sistema de licencia con los 5 puntos ¿qué creen? y cuando te colocan una papeleta esa papeleta como esto porque no tengo SOA o porque no pasé la revisión técnica y como ese carro no es mío es alquilado eso va a reflejarse en el propietario ¿será cierto eso? eso es falso toda infracción todo el código de tránsito gira en torno a la responsabilidad ¿de quién? del conductor eso lo tenemos que tener claro y si toda la responsabilidad establecida en el código del tránsito está en el conductor ¿qué significa? ¿qué significa? yo soy abogada si yo pido con mi licencia si alguien me suspende mi licencia en mí no pasa nada alguien me llevará me irá a ir a ir a otro colectivo pero ¿qué ocurre en el caso de personas que esa licencia de conducir su herramienta de los ingresos económicos en la casa? ¿qué va a ocurrir? yo siempre comento y les cuento el caso que nos sucedió hace un tiempo de un conductor que llega con su esposa que lo aconsejó y manifiesta que tiene 100 puntos vemos en el récord tenía dos infracciones muy graves entonces yo le digo mire señor ¿tengo alguna solución? ninguna solución señor pero a mí me han dicho que me lo pueden eliminar señor lo que le han dicho a esa información es equivocada es mentira usted tiene 100 puntos en el sistema ¿qué significa? que usted es candidato que le suspendan su licencia pero ¿cómo puedo hacer? ¿y qué le dijo la esposa? bueno ¿cuál es lo práctico doctora? bueno señora que se solicite ser sancionada ¿qué implica eso? que no va a poder trabajar durante seis meses volteó la señora y le dijo mira a mí no me importa no me interesa lo que hagas pero tú me tienes que traer el diario ¿eso sí o no? entonces ¿qué significa eso? yo como conductor ¿qué tengo que hacer? respetar conocer a todos les hemos dado unos manuales esos manuales no son para que lo guarden ni que lo regalen esos manuales son para que lo revise esos manuales son para que básicamente usted sepa cuando el policía realiza una intervención si es legal o no es si esa infracción es correcta o no entonces señores tenemos un compromiso ¿en qué? en saber yo sé que ustedes me van a decir que el problema el policía el informado el temanillo etcétera no señores el rol está en nosotros como conductores en saber esta norma está este sistema está y no esto no puede ser posible que en el 2018 cuando estemos revisando los récords de las personas las personas no sepan cuánto tienen entonces ¿qué significa esto? finalmente ¿cuál es la conclusión? esta capacitación tiene que servir y tiene que servir porque usted tiene que saber a partir de hoy a cómo conocer lo mínimo su récord a ver buenos días ¿escucharon todo lo que les ha dicho la doctora? ok ¿cuántos tienen teléfono celular? acá levante la mano ya ¿quiénes no tienen? ¿quiénes no tienen? cuatro cinco, seis, siete ocho personas de doscientos ¿cuántos hay? doscientos ¿cuántos no tienen internet en su teléfono? uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho nueve, diez, once, seis una pasada de quince el resto tiene internet por este tiene un teléfono que pueden hacer lo que la doctora les va a indicar ahorita ¿quiénes saben ver sus récords desde su teléfono? levante la mano ok prácticamente todos a ver ¿quiénes no pueden? ¿quiénes no saben? el resto todos pueden ¿cierto? todos tienen ok el autor les va a hacer recordar cómo entrar cómo actualizar y para qué sirve primero hay una idea básica que todas las personas nos han dicho a ver señores la idea básica es que nos han dado cien puntos y en el camino hemos sido perdiendo esos puntos ¿eso es cierto? no 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 solamente solamente esto tiene que ir en su mente todo todas las personas a partir del 21 de julio del año 2009 empezamos con cero ¿sí? todos cuando vamos acumulando infracciones ¿qué ocurre? vamos acumulando puntos si usted revisa su manual en la mayoría de infracciones hay un puntaje vinculado a esa infracción ¿sí? puedo acumular infracciones muy graves graves o leves ¿cuál es el tope? 100 puntos ¿qué significa eso? que yo si soy responsable solamente con 10 20 o 30 puntos tengo que movilizar porque fácilmente tengo 40 puntos me colocan dos graves y subo ¿cuánto? 40 más y estoy en 80 me colocan dos leves más y estoy ¿cuánto? en 100 ¿sí? ¿cuál es el plazo en el cual voy a ser evaluado vigilado 24 meses todo el sistema está diseñado en que voy a ser evaluado 24 meses ¿qué pasa cuando a mí me sanciona para ser sancionado no es que automáticamente cuando yo llego a los 100 puntos automáticamente no estoy sancionado automáticamente no voy a requerir que una entidad sea SAT o sea la SUTRAN me notifique ¿no es cierto? pero mientras tanto ¿qué puedo hacer? las capacitaciones extraordinarias las cuales ustedes están accediendo el récord del conductor me permite saber cuándo una infracción va a ser eliminada del sistema si ustedes revisan toda la fecha firme todos nos ubicamos donde figura la fecha firme este es el periodo en el cual cada infracción va a vivir va a estar vigente y automáticamente voy a eliminar al cabo de los dos años este es un ejemplo antiguo que permite ver que esa la infracción número 6 se iba a ir el 23 de julio del 2016 y cada infracción a su vez al cabo de los dos años pero yo tengo mis papeletas que están en proceso ¿por qué estarán en proceso? están en proceso ¿por qué? porque no están pagadas ¿no? pero ¿qué más? en nuestra mente tiene que haber otra segunda idea básica una línea divisoria ¿sí? infracciones de tránsito e infracciones de transporte si hablamos de infracciones de tránsito ¿qué persona qué entidad me va a imponer esa papeleta? ¿qué es infracción? policía asignado al control de tránsito o si es en red vial su tránsito policía de parreteras ¿sí? solamente las infracciones de tránsito generan puntos ¿sí? tránsito de acá para acá transporte ¿ya? de acá para acá transporte ¿qué pasa en el transporte? para empezar es otro decreto supremo es otra norma es el 017 guión 2009 guión 26 son infracciones al servicio de tránsito ¿generan puntos? no ¿quién me lo impone? los infectores de tránsito ¿cierto? de transporte los de chaleco amarillo volvemos a repetir ¿generan puntos? no entonces solamente generan puntos ¿quién es? tránsito otra idea fuerza que tiene que quedar en nosotros grabado es que solamente yo voy a llevar mi curso de sensibilización cuando yo he sido sancionado si yo no he sido sancionado no tengo que llevar este curso de sensibilización ¿sí? antes de ser sancionado están unas capacitaciones extraordinarias después de ser sancionado pero no falta que la persona me diga ¿y cómo sé que yo soy sancionado? nunca llegó a mi casa la notificación ¿no es cierto? pero si usted revisa el sistema y como ya lo señaló el doctor Ramírez en un universo de 200 personas 189 tienen teléfono y todos tienen internet entonces fácilmente pueden hacer un seguimiento de sus infracciones ¿sí? y pueden observar cuál es el estado actual de las papeles no sé si hay una pregunta adicional sobre las bonificaciones ¿qué cosas son las bonificaciones? las bonificaciones si son puntos a mi favor eso sí 50 perfecto me lo entrega automáticamente pero la bonificación tiene un truco ¿cuál es el truco? que la fecha de bonificación tiene que tomar también el vínculo ¿con qué? con la vigencia por lo tanto solamente esa bonificación me va a servir si yo tengo mis puntos firmes en la época en la cual rige la bonificación miren ustedes fecha de bonificación 14 de mayo del 2013 al 14 de mayo del 2015 ¿qué significa eso? que solamente las infracciones que están durante ese periodo o que fueron cometidas en ese periodo van a poder ser materia de una reducción por bonificación y esto se da de forma automática pero ¿qué ocurre? que si yo no tengo papeletas en la época que me dieron las bonificaciones esas bonificaciones se van a perder porque la norma no dice en ningún momento que puedan ser materia de una sumatórica